Les contábamos también en titulares, incautaron 8 tizas de cocaína, señor director. Les cuento, esto ocurrió en plena vía pública y a partir de un procedimiento, un operativo habitual. No estamos hablando de investigaciones que vienen de larga data. Lo concreto es que en circunstancias en las que el personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas diligenciaba un operativo de prevención en Junín con tareas inherentes a la especialidad, interceptaron en Alberti y Sargento Cabral a un joven de 20 años a quien, tras requisarlo en presencia de un testigo, se le incautaron 8 tizas de cocaína. Se puso en conocimiento inmediatamente a las autoridades judiciales, por un lado al fiscal de turno, al doctor Sergio Terrón y también al doctor Esteban Lopardo. Ustedes se lo hemos dicho ya en reiteradas oportunidades, el doctor Lopardo pertenece a la ayudantía fiscal en estupefacientes, que es temática, claro está, y dispusieron la prevención de este joven de 20 años, juninense, que quedó alojado en la comisaría de Bedia hasta precisamente ser trasladado a la sede de fiscalía donde se le recepcionó la declaración indagatoria de acuerdo a lo que cita el artículo 308 del Código Procesal Penal en materia en la provincia de Buenos Aires. Veremos qué es lo que ocurre a futuro precisamente con este joven de 20 años.